Por un país que nos inspira y sin barreras Por mi familia, mi ciudad, Colombia entera Siempre lo damos todo, visión y desarrollo Por montañas, llanuras y valles, la excelencia nos hace más grandes Una misma bandera, regiones enteras de gente perseverante Una tierra que anhela, saber sin fronteras, salir adelante Caminando juntos, dejamos huella, cultura viva de una tierra que prospera Hoy escribimos nuevas historias, Universidad Cooperativa de Colombia Colombia nos inspira, queremos calidad y mejorar tu vida Llevando educación por mi tierra querida, propósito y pasión, trabajo y armonía Somos solidarios, sigamos avanzando siempre y codo a codo Por un país más grande sé que tanto añoro Por oportunidades y bien para todos Caminando juntos, dejamos huella, cultura viva de una tierra que prospera Hoy escribimos nuevas historias, Universidad Cooperativa de Colombia